Y piensas te quieres volver Y hacer las cosas que hicimos ayer Pero que crees, eso ya no es posible Pues lo echaste todo a perder Te sigo queriendo lo sé, no puedo evitarlo en ti Pienso a diario, eres mi tormento Pero poco a poco, te estoy olvidando Fue doloroso al principio y no sabía yo qué hacer Pero te digo una cosa, ya soy más fuerte que ayer Tal vez no te olvide nunca, tal vez te quiera yo más Pero eso sí te aseguro Volver contigo jamás Y los felinos de la cumbia Y dices que quieres volver Y hacer las cosas que hicimos ayer Pero que crees, eso ya no es posible Pues lo echaste todo a perder Te sigo queriendo lo sé, no puedo evitarlo en ti Pienso a diario, eres mi tormento Pero poco a poco, te estoy olvidando Fue doloroso al principio y no sabía yo qué hacer Pero te digo una cosa, ya soy más fuerte que ayer Tal vez no te olvide nunca, tal vez te quiera yo más Pero eso sí te aseguro Volver contigo jamás Música Música Revilla Records, la marca de los éxitos Revilla Records, la marca de los éxitos